¿Sabías que podés comer comida chilena en Buenos Aires? Y ojo que se te mueve todo, ya vas a ver por qué. Fuimos a Pirruquén, un lugar para comer auténtica gastronomía chilena. Arrancamos con las empanadas de pino, sería como la carne argentina, mirá lo que es ese relleno. Una bombucha y probamos también la caprese. Por supuesto, le sumamos el pebre, una especie de salsa criolla pero chilena. Fuimos por dos de sus platos típicos. Por un lado, la chorillana, esa montaña de carne con papas fritas y huevo frito arriba. Y por el otro, un sándwich con carne mechada. Y el pan estrella chileno, la marraqueta. Todo está espectacular y esta vez no comimos, pero acá podés encontrar los clásicos completos y sopa y pillas. Para tomar fuimos por el terremoto. Y por eso estábamos así, tiembla todo. Y eso que nos fuimos por la réplica y el tsunami. ¿Se imaginan? ¿Qué te pareció? ¿Conocías la gastronomía chilena? Seguinos en modo turista para más.